Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Buen día, buen mediodía para todos. Aquí estamos, día lunes, después de lo que fue un buen triunfo de Racing, se sufrió el segundo tiempo. Pero el primer tiempo, la verdad que el equipo a mí me gustó, más allá de que hubo errores defensivos y algunas cosas a corregir. Pero bueno, Racing tenía que ganar, y más a defensa, que no le ganamos nunca, ganó, y a otra cosa. Ahora pensar en el jueves, y pensando en ese partido, va a haber cambios, obviamente, vuelve Sosa, vuelve Rojas, yo creo que vuelve Di Césare. Yo creo que hay dos dudas a esta hora, que después, bueno, con el correr de los días veremos cómo van avanzando los jugadores y qué decisión toma Costas. Una, la primera, es si juega Mura o si juega Martirena. Y la otra va a tener que ver en cómo evolucione Luciano Vieto en estos días. La verdad que lo vieron muy bien desde lo físico, bien desde lo futbolístico. Para mí jugó un muy buen partido. Pero bueno, hacía mucho tiempo que no jugaba. Lo van a evaluar estos días a ver cómo está físicamente. Si está bien Vieto para jugar un partido entre semana nuevamente, yo creo que vuelve a jugar de titular. Si no, el que va a jugar es Maxi Salas. Y el otro que vuelve, obviamente, es Juan Fernando Quintero. Pero bueno, todo esto lo vamos a hablar por la tarde. Suscríbanse, denle me gusta y qué calor que hace, por Dios. Abrazo grande para todos. Chau, chau.